El brote de coronavirus no solo azotó a la ciudad china de Wuhan, cuna de la pandemia, sino también a las zonas rurales circundantes, que tuvieron que sobrevivir con lo puesto a 11 semanas de estricto confinamiento. En Wangpi, un distrito rural, viven alrededor de un millón de habitantes y en él se contagiaron 2.114 personas durante el brote. Aquí los recursos son limitados y los estragos abundantes. La mayoría de los aldeanos tuvo que lidiar con la soledad. Muchos son de edad avanzada y viven de lo que envían sus hijos emigrados a las grandes ciudades. Entre tanto, China no volvió a registrar el lunes nuevas muertes por la COVID-19. Se trata del tercer día en el que las autoridades no certifican muertes por la enfermedad. Así, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 82.249, entre los que han muerto 3.341 y por el momento se ha dado de alta 77.338 afectados tras haber superado con éxito la enfermedad.